Podemos afirmar hoy que seremos gobierno a partir del 27 de enero. Me siento honrado porque al dejar, como lo hizo ella en 2017, su puesto como candidata del Partido Libre para que yo fuera el candidato de la Alianza, hoy me toca a mí devolver la mano y me siento muy honrado porque debido a esto tendremos por primera vez en la historia de Honduras a una mujer presidenta.